muy buenas bienvenidos yo soy amigo Vir estamos aquí nuevamente en otro capítulo de tendencias combativas del juego Genshin Impact y tengo que decirles que el día de hoy chicos vamos a enfrentar este evento pero vamos a hablarlo rápidamente el evento se llama si no me recuerdo se llama contacto de cinco puntos sí con lo cual hay que tomar un poquito de detalle que aquí lo que vamos a hacer es van a salir unas fuentes de aire o unos anemos de esos bailarines vamos a tomar tres y vamos a activar una fuente aire como lo hacen con storm terror o en algunas partes del mundo vale es decir que pueden usar aquí el frasquito este de aquí donde está este frasquito vale pueden usar de este frasquito este frasquito de la botella de atrapavientos pero no es necesario vale o sea no es necesario que usted lo use porque van a ver ahorita que realmente el evento parece un poquito difícil ojito con esto porque los puede tomar un poquito por sorpresa porque precisamente ustedes dicen bueno los main xiao se había dicho que este evento era para los main xiao pero realmente no es así vale obviamente xiao tiene una ventaja aquí porque xiao se puede auto levantar rápidamente y hacer sus ataques de arriba hacia abajo vale como lo hace gustado pero de izquierda derecha xiao lo hace de arriba hacia abajo vale en mi caso yo no tengo xiao no lo poseo por lo tal no me preocupa esta parte o más bien me preocupaba yo lo primero que hice al probar el evento fue ir directamente a darle por saco a todos los monos vale con fuerza bruta no no se preocupen por eso no necesitan como tal traer un equipo a pool aquí sino básicamente nada más necesitan recoger los anemos que están bailando en el terreno y salen a cada cierto minuto obviamente tienen que traer un personaje más o menos decente en este caso yo voy a usar ajustado no es necesario repito que usen ajustado puede ser otro campeón y realmente la clave está aquí en que se puede acumular hasta 10 veces vale quiere decir esto ahorita lo van a ver van a hacer daño 20 mil 30 mil con lo cual van a bajar rápidamente a los a los otros no se preocupen por ir directamente por los arqueros porque probablemente sean los que más les preocupen porque están un poquito alejados pero realmente las fuentes de viento salen al lado de estos personajes vale que son los tres tipos de arquero o ballestero en este caso ahora lo importante aquí chicos es que usted tome todas las fuentes de aire vale conforme saliendo va a dejar un tiempo de salir unos 34 segundos y volverá a salir y hay que estar muy ojo al chícharo para poder tomarlo y no fallar como siempre no se les olvide que deben de tratar si quieren hacer la prueba extrema que es la máxima no morir en ningún momento hay que derrotar a los tres del hacha y a los 25 vale no se preocupen por ir a buscar los tres de hacha solito van a venir de hecho son los primeros que vienen y los más chiquitos vendrán solitos vale así que vamos a dar al evento para que usted lo vea vale aquí voy a tomar mis tres fuentes activo ajustado para arriba nuevamente hay huevón traten de que no les peguen nuevamente para arriba y una vez más para arriba vale aquí en este caso voy a avisar a bnet porque quiero recuperarme la vida que perdí estén pendientes aquí van a salir nuevamente los tres estas cositas activo la habilidad ajustado y para arriba si quiero echarme a los arqueros pues simplemente voy para arriba de hecho ya activa una onda expansiva de hecho la cosa está parece que activa una onda expansiva que no había notado así que va prácticamente activen nada más los ultis y buscamos nuevamente la fuente de aire vale siempre siempre busquen en la fuente de aire no necesario que vuelen hasta arriba con que vuelen sencillito aquí bajito es suficiente vale la idea es nada más estar activando esto y estar pendiente de que prácticamente cada vez que salga vale salió otra vez cambian a su main vamos nuevamente para arriba otra vez otra vez ojito que no los mate porque si no se acaba el juego vale nuevamente para arriba activo los últimos que tengan activar en lo que se activa la habilidad está de aquí nuevamente busco los anemos ahí ya salieron ya los active nuevamente para arriba otra vez aunque ya se me acabó nuevamente activo mi habilidad fijándome que no me no me maten a esta otra vez el viento para arriba arriba y para arriba no se preocupen en que sea elemental de hecho el daño no importa si no es elemental hace bastante daño obviamente si pueden hacer combinaciones pues es mejor vale repito no se preocupen los arqueros yo estoy buscando para no abrirme por el tiempo no se preocupen les queda suficiente de tiempo para lograr el evento bueno espero que les haya gustado chicos rápidamente esta pequeña guía como pueden ver no es necesario que usen un equipo de cuatro personajes inclusive con uno solo inclusive hasta con noel lo pueden hacer y pues bueno espero les haya gustado chicos yo soy vir me despido y les doy muchísimas gracias por haber venido a este pequeño guía tutorial del capítulo número 3 de tendencias combativas así que chicos yo me despido soy vir nos vemos hasta la próxima espero les sirve esta guía nos vemos bye tal vez en son princesas échale muchas ganas al estudio y nos vemos hasta la próxima adiós chau